El líder de la CROM, Jesús Enrique Ramírez Pérez, llamó a las autoridades estatales y federales a la prudencia antes de la pretensión de regresar a clases presenciales, debido a que la población vacunada todavía no es la suficiente para evitar contagios de la pandemia y hay poco más de 125 mil personas vacunadas, prácticamente solo adultos mayores. Sin embargo, esta cantidad de personas vacunadas no es significativa, además de que la gran mayoría les hace falta la segunda dos. Es que les pedimos a las autoridades federales y estatales prudencia para el regreso a clases, ese es un tema que tenemos ahorita, si bien es cierto ya hay muchas vacunas, no todo el 100% de la gente está vacunado, ya se vacunaron a los de arriba de 60 y ahí vamos. Para la pretensión de regresar a clases presenciales, debido a que la población vacunada todavía no está lo suficientemente grande para evitar los contagios de pandemia, si bien es cierto que las personas mayores eran más propensas, pues hemos visto el caso de mucha gente joven que se enferma de niños. Hay actualmente una matrícula en educación básica de 289.224 alumnos, 1.737 escuelas y que son atendidas por 17.676 maestros y personal administrativo. Si no se tiene la precaución de evitar que toda esta población se exponga al contagio en pocas semanas, los casos de enfermos y muertes se podrían multiplicar por 10. Reconoció la postura del líder del CENTE, Ramón García Alviso, quien ha condicionado el regreso a clases hasta que el personal educativo esté vacunado con sus esquemas completos y que el semáforo de riesgo epidemiológico esté en verde. Y yo creo que no existen las condiciones para que se regrese a clases. Hay poco más de 125 mil personas vacunadas, prácticamente adultos mayores. Sin embargo, esta cantidad de vacunados, además de que en la gran mayoría les hace falta la segunda dosis, con ellos inoculados no sería suficiente para cortar las cadenas de contagios en contra del COVID-19. Ya las autoridades mismas han advertido que se aproxima una tercera oleada de contagios después de estas vacaciones. Las pretensiones de regresar a clases presenciales persisten, pero lo que será prudente es no arriesgar a la población, no arriesgar a los niños, a los padres ni a los docentes. Con imágenes de Oscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.